...tiendo al juego de pelota a los acereros. Aquí viene Moore y ya está el batazo elevado, profundo, por el jardín de la derecha, la pelota va viajando. La pelota vuela, vuela, y la pelota está del otro lado de la barda, home run de Logan Moore, por todo el jardín derecho, le dio en la nariz a Doña Blanca, y con un batazo de 374 millas, se acercan, están en el juego los acereros, porque llevándose por delante a Calvin Estrada, el juego se pone ahora cinco carreras por tres. Qué tablazo, Gabriel, la pelota me parece, en la duda de si iba a ser bueno o malo, da exactamente en el poste amarillo, el que divide el susto del suspiro, y me parece que en lo mental, más allá del score, porque ahora el déficit es de dos carreras, acereros, se vuelve a reconectar al juego de pelota, que en ese aspecto, en lo mental,